Max, Uli, saluden a su padre. Hola, papá. Hola, papá. Qué hermosos son. Sí, y tienen un color muy especial. Guárele, sí, verde pasto. Ay, mamá, podemos salir a jugar. Sí. Muerte, muerte, muerte. Guavo de serpiente de mi ex. Y me faltan los de gallina. No por mucho tiempo. Ay, Toto Terrecho. ¡Los niños! ¡Mamá! ¡Papi! Se los llevaron, Toto. ¿Por qué se robaron los huevos? ¿Los huevos? Ay, qué susto. Esos rusos son coleccionistas de huevos. ¿A dónde los llevan? ¡El avión! ¡El avión! ¿Y a dónde ve el avión? Aquí cerca. África. Esto es África. ¡Ay, finalmente salí de mi cacuyo! ¡Soy una mariposa hermosa! ¡Hoy es mi día! ¡Hago mi vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y yo que pensé que en México había inseguridad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video